Pues aquí estamos, de vuelta el AUX Ya la final Pues con un partido Con una final Bastante, bastante, bastante interesante Tenemos a Interrogante Versus A Warman OMC Pues sí, y me parece que El mapa vuelve a ser caché, ¿no? Pues creo que sí A ver que nos lo confirmen El mapa es caché Caché Exactamente, otra vez el mapa Muy bueno por parte de Interrogante Y a ver que hace el equipo De Blastinho Bueno, antes de Antes de nada Tenemos un pequeño problema técnico con el micrófono De mi compañero Y nada, aquí Luego tengo que dejar todo esto recogido Que vienen mis compañeros A castear la IEM Con muchísimas ganas Ya de De esta final De A mí me toca el horario de tarde Yo es el de mañana Yo entro lo que cabe Puedo descansar desde casa Pero Desde aquí Os mando un beso Que tenéis Unas largas horas Y Con muchas ganas De De la final De De ver quién se lleva Ese gran premio Y sobre todo En esa gran ciudad de De Sydney Donde se está jugando Y Y Y ya Empezamos Yo creo que es más Que sea en esa ciudad Que sea Ya Más grande Que nos estamos dando a conocer Que nos estamos yendo a ciudades Más lejos Diferentes Y esto empieza a promover Que ha sonado la publicidad Empieza a promover Que Empresas inviertan Y Y que Empeza A crecer Y Si la final es Pues la final es Mañana Pues eso mismo Yo estoy esta tarde Mañana A la Sobre las 6 7 Estarán ya Por aquí A las 7 de la mañana Estarán ya aquí Mis Mis compañeros Es decir Les tocará madrugar un poquito Y Desde Desde ahí Pues ellos Os darán todas las noticias Os retransmitirán Los partidos Y Y vamos Que va a ser una final Muy Muy expectante Y Y con muchísimas Y con muchísimas ganas De ver quién se lleva Ese premio Nosotros por ahora Ya estamos con la final De la De la Ome Go for CSGO Con Estos dos grandes Equipos Con muchas ganas De que empiecen De ver Esa gran final De ver quién se lleva Ese premio Esos puntos Y Sobre todo eso Porque es un Lo importante De este torneo Es el Largo plazo De que hoy se llevan unos puntos Pero el próximo sábado Volverán a estar aquí Con nosotros Para Conseguir llevarse más puntos Y así durante Un mes Para luego Ir a la final presencial Que son en unas Grandes ciudades Y Y sobre todo El importante Premio metálico Las ayudas Que da la SL Para hacer el viaje Y Y Y muy 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 importante La continuidad Aquí Entonces Tenemos Estos dos grandes Equipos Que están entrando Ahora mismo En el servidor Poco a poco Y Nuestras Redes sociales Quiero que digáis Con el hashtag Quien de estos dos equipos Va a ganar Aquí tenéis el hashtag Con nuestro twitter Así que Quiero que empezáis a escribir Ya sea por el chat Por el twitter Yo Os voy leyendo un poco Por twitter Todas las cosas que ponéis Quiero que me digáis Quien creéis que va a ganar De estos dos Grandes equipos Quien creéis que es el mejor jugador El que se va a hacer Más frags El que va a destacar más En estos partidos Y Y a ver Un poco Que 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 nos cuenta Que está Mi compañero Con los problemas Del micro A ver si Buenas Narsil Hola Que tal Ahora Que te Quería que tema Había sido Que te sabías Había No No te he abandonado Vale Me juegan malas pasadas Pues nada La verdad que Un poquito En el Perdón En el tema este De la final De esta Omen by HP Go for CSGO De la 14 Pues Interrogante está en la final Y según Está jugando Kache Tiene bastantes probabilidades ¿No? De llevársela Pero bueno Vamos a analizar un poquito Igual a los A los jugadores De OMC Porque también Son gente de nivel ¿No? Tenemos Por un lado A Blastiño Que estuvo jugando En Kik Con Con ese stack De 4 Que ahora mismo Está en existence Con Flipping Pues con Soccer Con Arki Con Kyrie Y es un jugador Con Con mucha calidad ¿No? Y de hecho Si no me equivoco Está jugando La FPL Puede ser De De Faceit Que también está En MT Por ejemplo Y luego Mansito estaba Si tampoco me equivoco En Emonkeys Jomba estuvo jugando Tiempo con Con Vincenzo Y demás Entonces pues Son gente que también Conocen el juego Bastante ¿No? Y yo creo que les pueden dar Bastante guerra A Interrogante Y espero que veamos Un partido bonito Si va a ser Va a ser un partido Muy duro Con Dos equipos Con Grandes jugadores Interrogante Vamos ya Le llevamos retransmitiendo Un par de partidas En Kaché Y ya hemos visto Todo el potencial Que tiene en este mapa Como juega Y entonces A ver ahora Como les plantan cara Como van a ser capaces De parar Esta avalancha Que tiene Interrogante En Kaché Y frenarles un poco Pues Sobre todo Un poquito Lo que hemos venido Comentando Durante Toda la copa Muy importante En este mapa De Kaché El control de medio Sobre todo Como Como CT Para que no se Descompense El equipo Y luego pues De terrorista No me preocupa Interrogante Yo creo que Controlan el mapa Muy bien Controlan muy bien Los tiempos Los piequeos Los hacen Muy bien Abren muy bien La bomba La bomba de A Sobre todo Si Han tenido muy buenas jugadas Si Psycho también Controla muy bien Como abrir La bomba de B Sobre todo Cuando el CT Está posicionado En esa zona De generador O de Cielo Entonces pues Tienen bastantes recursos Interrogante Para poder Hacer mucho daño De terrorista Si Sobre todo Que saben muy bien Defender la bomba Como hemos visto Antes en A Aunque tenían Aunque el otro equipo Era Tenía superioridad numérica Eran capaces De posicionarse muy bien Y hacer fuegos cruzados Entre ellos Para Para poder defender Esa bomba Y así Llevarse la ronda Entonces a ver ahora Como se plantea El El otro equipo El El plantarles cara El decir Han tenido Muy buenos cachés Y A ver como les van a frenar Y La actuación que van a tener De De CT A ver como les van a parar Ese lado terror que tienen Muy bueno Hombre OMC por ejemplo Acaba de Si no me equivoco Ha ganado en la semifinal También en caché O sea que Mal no creo que se les dé Bueno te quería comentar Una Una cosita Laux Antes de De empezar esto Eh Conoces el El magazine este De nuevo de Movistar Que están haciendo En Movistar Plus ¿Qué? El magazine El magazine El magazine De De Movistar ¿No te suena? Ah sí Sí Lo he visto O sea Los anteriores los he visto Pero el de esta semana Me lo he perdido Joder pues Saca un poquito de tiempo Que ya sabes que es Que dura 25 minutitos Y te cuenta pues Toda la actualidad ¿No? De Del mundo de los De los eSports Pues tanto a nivel nacional Como Como internacional Pues me la apunto Y Y luego de De camino Me lo veo Con los cascos En el En el En el metro Me lo veo Pero vamos Tiene que Tiene muy buena pinta Sí Bueno ya sabes que aparte De De Movistar Plus Pues también lo puedes Lo puedes ver en YouTube ¿No? En el En el canal de Movistar Sports Pues entonces me puedo ver Los primeros ¿No? También Sí sí Podéis ver todos los Programas que han echado De De Gaming House Y encima es que es muy Es muy interesante O me lo puedo Parece a mí Por lo menos Tiene Pues Especiales sobre los jugadores Tiene Pues reportajes Lifestyles Y demás Y la verdad que Para gente Tanto como que no conoce Un poco el mundillo De los eSports Que igual Acaba de entrar O lo que sea Y tanto para gente Que lleva mucho tiempo aquí Creo que Que es un formate Bastante bueno Y mira Movistar Sports Pues luego me lo Me lo Me lo revisé A ver si me he saltado Alguno Hay que estar Y luego como he comentado Antes Mis compañeros Van a estar Esta noche En el dial 29 De Moistar Plus Comentando Hablando Sobre la IEM de Sydney Que ya mañana Es La gran final Y les espera Un largo Y duro trabajo Y Gran madrugón Así que Desde aquí Os mando un beso Que es SK Contra Face Escribirnos por ahí Quien Quien va a ganar Y Va a ser Interesante el partido Pues si Va a ser un partido Interesante Sobre todo porque Face Que Aunque suene Despectivo Es un equipo Que está hecho A base de Desechos O sea Realmente El roster Que tiene Face Son jugadores Que han desechado En su momento De otros De otros equipos Pues como puede ser El caso de Carrigan El caso de Kiyosima Y demás Entonces en su momento Fueron Jugadores que no se les dio Todo el valor O No que no se les diera Todo el valor Sino que no encajaban En sus Respectivos equipos Y ahora pues Fíjate Han fichado a Nico Que Es una verdadera bestia O sea Yo creo que es el mejor Jugador del momento Ahora mismo Hace unos meses Lo era Lo fue Colcera En el 2016 Hace poco Lo fue Simple Pues ahora es El turno de Nico Pero vamos Que los 5 integrantes Están rayando Un nivel Impresionante Si eso es lo importante De la constancia De que Porque tú no cuadres En un equipo No significa que No valgas Sino que Es lo que hablamos antes De la importancia De que Te lleves bien Y te Integres En ese equipo De 5 personas Si eso es La verdad que Los integrantes De Face Pues se han Han congenado Muy bien Y luego Por parte De SK Pues La verdad que Han tenido Un bache En los últimos Mayor En las últimas Competiciones Y han bajado Un poco El nivel de forma Que tenían Sobre todo Yo creo que Por la bajada De nivel Que ha tenido Que ha tenido Poller Yo creo que Es una pieza clave En el equipo Que es El Pilar Aparte de Aparte de Colcera Y han notado Mucho Pues eso Que se ha resentido Él Y SK Pues Seguido Y bueno Parece que En esta IEM Han vuelto Un poco A sus orígenes Al nivel que tenían Y yo creo que va a ser Un partido Muy interesante Si yo También Aunque no lo Lo veré desde casa A lo mejor Madrugo un poquito menos Que mis compis Pero Si si Este partido Hay que verlo Y a ver Ya si Nuestra final Ahora La importante La que tenemos Nosotros ahora mismo Entre manos A ver si Los integrantes De los dos equipos Van entrando En el En el servidor Para Para comenzar Esa ronda De muyos Donde Van a decidir En que Bando Están Si CT Terror Y Y es que ¿Tú crees que Si interrogante Gana Muyos Se pondrían Terror? Es que yo me lo plantearía Tienen muy buen terror Yo creo que Se quedarían De CT Es que tienen Muy buen terror O sea A lo mejor Es eso Se ponen De CT Y luego Cuando se cambian A terror Es como Venga ya Si Terror Lo tenemos dominado Primero lo difícil Y luego O lo fácil Pero Ahora mismo Vienen Calentitos Tanto la semifinal Como anteriores partidos Han jugado en caché Entonces tampoco Le supondría un problema Al empezar de terror Pero si fuera El primer partido Y demás Yo creo que Les costaría Pero bueno Ahora lo vamos a ver Porque creo que Esto empieza ya Ya empezamos Con nuestra final Con esta ronda De muyos Donde Estos dos grandes equipos Se van a decidir Quien va a ser El campeón De esta Omen Ahí vemos a Omen Quedándolo todo Con las navajas Y rondita para ellos Seguramente Hagan Hagan stay Estamos aquí Esperando Sí Efectivamente Hagan stay Y ronda de pipas Y cuidado Con interrogante De terror O sea Viendo como Estaban jugando antes Les tienen que poner Una defensa Muy estable Muy fuerte Para que no Les entre La bomba Vemos esos Cuatro chalecos Por parte de Por parte de interrogante Esa Jiggle también De Neiden Ahí piqueando En la zona de Neiden Para ver Toma Llévatela Plastinho Primera baja Para Para interrogante Como decíamos antes Pues en los primeros Compases del Del encuentro Y nada Bomba de Jugada Al retake Por parte de Toma Mochazo de Dink A Shiko Juega el retake Por parte de OMC Y Bomba plantada Por parte de interrogante Cuatro para cuatro Y veremos Cómo les sale el retake Seguiño En la zona de Quad Tenemos a Quebra en la parte De Toro Que se acaba de hacer A Mansito Quebra que se hace La segunda kill Sobre Dink Zorrele que se hace A Baron Y Serguiño Pues sigue aguantando Ahí Tercera kill De quebra Se está marcando Y cuatro kill De quebra Ronda para interrogante Y muy buen comienzo Para quebra Y bueno Para su equipo ¿No? Sí, sí Quebra ahora mismo Ha sido Un refuerzo enorme En A Desde esa zona de Toro Que se ha matado Todo lo que ha entrado En A Sí, sí La verdad que Ha hecho de Toro Pues su posición Ha hecho lo que ha querido Desde ahí Ha pillado Un poquito A Mansito Y demás Apuntando a la zona De Quad Donde estaba Serguiño Pero vamos Esos cuatro kills Muy buenos Y ha forzado Y ha forzado OMT Han comprado Esas diggles Esa cceta La scout Y bueno Por parte de interrogante Esa Galil Tres UMPs Y la AK Que es lo que veis Concierto Blasguiño Se hace A Sigo Con esa diggles Y ojo Porque se puede estar Miquel Estar metiendo Esa trampa Interrogante ¿No? Por el que se llamaron Quebra que supera Uno de los kills Din que hace Con la scout A Serguiño Y Neiden Pues hace lo propio Con Mansito Dos para tres Y veremos Lo que pasa Quebra dando Buscando Alguien en el humo Que pueda Igualar la ronda ¿No? Y ahora mismo Bomba plantada Y 40 segunditos Por delante Si Quebra ha entrado Muy rápido En la bomba De A Y Se ha posicionado Muy bien Vaya casco La cara de pegar Torrele a Neiden Y Neiden Recuperando esa kill Segunda ronda Para Para interrogante Pero han perdido Muchas armas Muchas armas Buena eco O semi eco De OMC A ver Ahora Uy Están forzando Alguna arma Si Serguiño por ejemplo Está forzando Esa Magten Con el chaleco Y el casco Neiden Se ha conformado Con el chaleco Casco Y la Deagle O sea Esta ronda de eco Les ha dañado Vemos a Azorrele avanzando En la zona De garaje Yomba Que recupera Esa kill De Quebra Y ahí está Baron Que se hace finalmente A Yomba Vemos Esa lucha En el punto de A Entre Serguiño Y Dink Finalmente Dink Gana Esa pugna Entre ambos Pilla la Magten Y quedan Tres contra uno Veremos si Dink Puede Hacer alguna kill Y en el mejor De los casos Pues Llevarse la ronda Si Pero además Está Ahí vemos aquí Al equipo de interrogante Plantando en la Bomba de B Neiden En esa posición De Conector de medio Mirando un poquito A ver Que veis Se va a encontrar Con Dink De un momento a otro Dink Que se va a meter Por Por Bench Y Neiden Pues que le va Por La estaba pillado Por los dos sitios Ronda Importante Ronda de armas Economía Totalmente fundida Ya por parte de Por parte del Equipo de OMC ¿No? Si Y de perder esta ronda Pues entrarían En En una eco Bastante Bastante interesante Y interrogante Pues Pillando Pillando Bala Blastinho ya con su AWP Bueno ese pique De Blastinho Y Haciendo ese boost Baron Intentando hacer el pick De De Blastinho Que no ha sido posible Blastinho Doble kill Para Para el Torrele Apoyándole también Desde la posición De Conector Tink en esa zona De Quad Con La granada preparada Y Blastinho Moviéndose Hacia esa zona De Metallica Intentando Trader una kill En este caso Atravesando Sigo Que se hace A Dink En Quad Y Equipo de interrogante Que va a atacar La bomba de A Rotación muy rápida Por parte De El equipo De OMT Ya están Los 4 Intergracias Allí En la bomba En la bomba de A Jomba que se hace Así con toro Blastinho Que es un libre Tercer a kill Con SVP Y Mansito Que cierra la ronda Matando Matando a Quebra Soplo de aire Sí Han entrado Han retomado muy bien El control De la bomba de A Porque la habían perdido Había entrado El equipo de interrogante En A Y han sabido Retomarlo Con esa rotación Tan rápida Y luego yo creo Que entre ellos Ha habido muy buena comunicación Porque estaban Totalmente cubriendo todo Que es como Les han conseguido Matar a todo el equipo De interrogante Han hecho Muy buena Bueno Vemos En esta rota El equipo de De interrogante Con Quebra Aguantando En la zona De De garaje Junto con Junto con Baron Intentando piquear Esa posición de medio De Blastinho Con el AVP Que también está Duelo de AVP Y luego el resto del equipo Por la zona de Main De De hall de B ¿No? Tenemos a Neiden Tirando Esas plases Y el gestor de Fiko Abastando por la zona de damas Entrando ya La zona de B Seguiño mata a Manchito Joppa Hace El refrag De su Españero Y ojo porque Siko se le ha colado Hasta la cocina Por la zona de De generador ¿No? Si, si Ha entrado Ha entrado totalmente Quebra se va a encontrar Con Torrele En Bench Se lo hace Blastinho consigue la kill De Siko Con su Con su Con su AVP Desde el cielo Blastinho que se hace En la segunda Bomba caída Y un Dos para dos ¿Eh? Dink Muy tocado Con la Con la Con la UMP Si La cosa es Si tiene el control De la bomba Dink Debería De Ir un poco A apoyar a sus compañeros Porque Saben que Quebra Y Neiden Y la Neiden Neiden le ha visto La punta De la Vp A Blastinho Se le veía La Si Plantando a Neiden En esa Bomba de B Quebra que se va Hacia esa Zona de damas Y Dink Muy complicado Tiene Muy poca vida Y se va a encontrar Con quebra De un Tiene que Se hace la Baja de Quebra Uno contra Uno Neiden También Muy tocado Y Neiden Finalmente Con ese Peak agachado Se hace La baja De De Cuatro para Uno para Interrogante Y de nuevo La economía De OMC Un poco Distinta Si Bueno Los demás Tenían que Eran Blastinho Y Jomba Si no me equivoco Pues Han Comprado Pistolitas Jomba se ha hecho Con una Diegel Una P250 Una CZ También veo por ahí Y El equipo De Interrogante Pues Menos quebra El resto Con utilidad A full Vemos que Quebra ha hecho Bueno Ha tomado posesión De esa parte de Metallica Rápidamente Solo tienen un jugador En la zona De De Toro En A Que le acaban de Tirar un rumo En la cara Y está entrando El equipo De De Interrogante Serguiño Que está Limpiando esa zona De De Punto Sigo Que se hace La baja De De Yomba Que recupera Y Es decir Serguiño Hace una baja Importante De Mansito Que salía Corriendo Desde la posición De De Camión Y Tres Para Dos Un rumo Que se hace Al cuarto Integrante Del UMC Y Serguiño Termina la ronda Pues Haciendo lo propio Con Blastin Sí A ver Ha estado Con 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 Esa Con Esa Ha conseguido La baja Y Serguiño Hace lo propio Ahora con Con Zorrele Y en un momento Cinco para dos Con esa Doble AVP Que Va a pasarlo Mal Tenemos a Blastin En la zona De De Coche ¿No? Yomba Acaba de caer De cinco Y ha perdido La AVP Hayden Hace lo propio Y Blastin Contra el mundo Sí Cuatro contra uno Intentar guardar Esa 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 AVP Vaya Van a ir Van a ir Todo el mundo A recuperar Esa EVP Está Para Pasar La escoba Con el recogedor Y Finalmente Pues Hace con Esa Kill de Blastin Le quita la AVP Y Deja Luego Luego La ha tirado La ha tirado La ha cogido la La AVP Se han dado cuenta De que Llevan dos AVP Y Ha vuelto a tirar Por el AK Y Ahora mismo Pues El equipo De OMC En la ruina Sí Vamos a ver ¿Qué es lo que propone? Blastin Que intenta Colar rápidamente Por esa zona De garaje Quebra está muy listo Y se hace esa Doble kill De Zorrele Y de Y de Blastin El equipo De interrogante Que está controlando Totalmente La parte De Medio Y conector Y John va con su compañero Haciéndole boost En esa zona de bench Para intentar Retomar un poquito Ese control La bomba Rotando rápidamente Para la Zona de A Que está plantando Ya de ya 4 para 2 Y Mansito que ha conseguido Rescatar Una AK Veremos si consigue Recerrar La segunda De la bomba Jomba A ver si consigue Robar Otra arma O tiene una Mansito que se hace A Neiden Con esa AK Que había robado Mansito que se hace El segundo A Shiko Que buena Doble kill Para él Y la consecuente Pérdida de armas Que se pone Para Para interrogante Y Jomba Que se hace A Baron Robando más armas Resintiendo un poquito La economía De De interrogante Y Mansito Que finalmente Se hace un Triple kill Y le quitan Todas las armas Al equipo de interrogante Si Esto va a venir Muy bien Para Para OMC Y Sobre todo Que han salvado Una VP Y un AK Y más o menos Les va a dar Un poquito más De De aire De De poder Comprar Más utilidad Si Y un poquito Que Blastinho Pueda también Tropearles A sus compañeros De nuevo Volvemos a ver Esa Setup De Doble AWP De Jomba Y Blastinho Esta vez Con utilidad En calvo Veremos Que consiguen Rápidamente Jomba Se hace Esa parte De B-Main Mientras que El equipo de interrogante Pues Está Todos Dirigiéndose Hacia Dink En esa parte De Quad Otra vez Que acaba de ver Cómo entran Los jugadores De interrogante Ese molo En la posición De Quad Dink Se hace Así Con que Seguía Hacia más Arelas Dink Se hace Sobre todo A Neide En la parte De Toro Serguiño Recupera Y Baron Hace lo propio Con Torrele ¿No? 3 para 3 A ver Ahora Lo que hablamos Antes Es que son muy buenos Cubriendo la bomba De A A ver Si OMC Es capaz De Romper Esa defensa Bueno Todavía le queda Molo de utilidad A Yompa Lo puede tirar A Quad Entiendo Veremos Si le dejan Tenemos a Mancito En esa posición De Pasarela Y Blastiño Que se está colando Hasta la cocina Con esa OVP Vaya un coper El segundo A Baron El tercero Triple kill De Blastiño Ronda para OMC Que ronda De Blastiño Totalmente Vaya triple kill Con el OVP Ha sido capaz De romper Esa defensa Que estaba diciendo Antes Y se ha hecho Un 3K Impresionante Ha sido Una jugada Muy buena Shata Por favor Seca un clip De eso Si si Además Ha sido Unos reflejos Muy rápidos Vemos como Interrogante Tenía la economía Un poco tocada No les daba Para comprar Full equip Y han decidido Optar por la vía De comprar Unas Tech9 Bueno Eagle Tech9 Un poquito de utilidad Y eso Que se sale Con Carlos Que se hace Con el AK A Manchito Jomba doble kill Con esa OVP O sea Jomba triple kill Con esa OVP Al Acer 4 kills Para Jomba Y veremos Que va por el Acer Se la ha quitado Blastiño Ha dicho Que no Que no le deja Ha dicho Blastiño Yo no te dejo El Acer El Acer Pero muy buena ronda De Jomba Si Y de nuevo Pues La gente de Interrogante Los jugadores de Interrogante Con esos problemas Para Para comprar Si De nuevo Vemos Esa set up De 3 Tech9 Con Con los chalecos Y los cascos Un poquito De utilidad Tampoco Demasiada Y Quebra Y Sico Pues Con Con esas Acas Y un poquito Más de 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 fuego ¿No? Por decirlo De alguna forma De poderío Porque Si Y Sale Rápido Por La zona De Metallica Jings El de Toro Volta a la manguera Solo lo es Roza No consigue Ninguna kill Maiden Que mata Jings Que mata A Blancinho Y Nosotros estamos Para nivelar Un poco las cosas ¿No? Bomba plantada Y ojito A quebra Porque está yendo Por detrás Por la zona De De Medio Y de calle Y se va a encontrar A A A Yopas Por pasarela Bueno Mansito se está metiendo Hasta la cocina Mirado Baron Que se hace esa kill Con la Tech9 A Mansito Y Dos para uno Y la está pintando La está pintando Baron Muy rápido Manejando la situación Kill para Él Y ronda para Interrogante Que les hacía Mucha falta Sí Con las Vamos Con las rondas Que se ha hecho antes Blastinho Con SVP Sí que esta ronda Era importante Para ellos Para volver Otra vez A retomar Ellos un poco El El tiempo De juego Y ahora Con el partido En pausa Yo creo Que para Frenar un poco Y Y pensar Porque Quebra Se estaba Metiendo Mucho Por medio Cada vez que se metía Quebra Por medio Controlaba Medio Se hacía Dos kills Ahí Y ya era Medio Suyo Sí De todas De todas Formas Esas kills Que ha hecho Quebra Por el medio Han sido En las rondas De semi-eco Que estaban jugando Avanzados Esforzando Intentando Avanzar A esa posición De garaje Luego El tema Estado Cuando Blastin Estaba En conector Con SVP Pues piqueando La posición Tanto de garaje Como de boost Pero bueno Quebra Es Un Grandísimo Jugador Increíble Sí Luego Siempre Intentando Ir por la espalda Para Para Pillar A Lo que son Las rotaciones A lo que son El apoyo Por esa parte De medio Y de Conector Y de Bench La hace Muy bien Y a ver Ahora Que nos traen Después De esta Pequeña Pausa Los jugadores De OMC A ver Como Le dan La vuelta Como Se hacen Con Un poco Más De Rondas De CT Lo que Estamos Hablando Antes De la Importancia De Tener Aquí Un Colchón De Rondas Para Luego A la Hora Del Cambio De Bando Que Te Cagas Claro Simplemente O sea Que Juegas Un poco Más A gusto Más Liberado Juegas Sin esa Presión Extra De Saber Que Si Palmas Las Tres Primeras Rondas Ya Te Pones Contra Las Cuerdas Realmente Si Tú Te Haces Un 8 7 Un 9 6 Tienes Cierto Margen De De Error Por decirlo De Alguna Forma Si Como En el Caso Anterior Que Hemos Visto En el Partido De Wizards Que Han Quedado 14 1 Creo Que Fue Si No Recuerdo Mal Hay El Margen De Errores Únicamente De Una Ronda Si Antes Han Hecho Un Pompack Impresionante Se Han Quedado 16 14 Se Han Quedado A Las Puertas Pero Que Jugar Con Esa Presión Pero Además Luego Muchas Rondas Han Estado Con 15 Y Han Seguido Metiendo Rondas Esto Es Lo Importante Si Es Un Poco El Tema Que Estábamos Tratando Antes El Tema De La Mentalidad En Este Juego Que Es Muy Clave El No Venirte Abajo El Tener La Mente Fresca El Estar Animado El Animar A tus Compañeros Porque Ante Una Situación Adversa Si Tienes Esa Esa Mentalidad Pues Siempre No Voy a Decir Que Sea Más Fácil Realmente Te Ayuda A Superarla Pero No Quiere Decir Que Lo Vayas A Conseguir Pero Bueno De La Forma Que No Lo Vas A Conseguir Seguro Es Bajando Los Brazos Y Diciendo Nos Acaban De Meter Un 14 1 Pues Si Pero Bueno Ahí Wizard Se ha tirado De De Oficio Ha Mantenido La Mente Fría Se Han Animado Y Han Estado A las Puertas De 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 Sovertime Que Lo Han Luchado Que Es Lo Que Realmente Se Merece Que Se Ha Luchado Nos Ha Dejado Por Perdido Bueno Pues Parece Que Volvemos A la Carga Ya Con Este Partido Entre Interrogante Y UMC Vemos Esa Standard Por Parte De De Interrogante Ese Dominio De La Zona Principal De A Entre Varon Y Neiden Era Creo Si Y Bueno Rotando Ahora mismo Hacia Hacia Esa Zona De B En la Que Mansito Está Dentro Del Humo Y John Va Desde Generador Con Ese Con Ese AWP Y Zorrele Que De Un Momento A Otro Pues Va A Intentar Piquear Por Medio Y Va Montando A Esa Molición De De V Main Entra Sigo Que Se Hace A Mansito Después De La Kill De Mansito De Serguiño Neiden Que Se Hace A John Va A Zorrele Después Arbol Intentando Esa Kill De Sigo Que Finalmente Acaba Con Él Y Los Apoyos Que Llegan Un Tarde ¿No? Dink Por Esa Parte De Cielo Tirando Esa Che Haciendo El Máximo Daño Posible A Esa Zona De Bomba Y Blastigno Que Junto A Baron Acaban Con Dink Y Consiguen La Novena Ronda Si Los Apoyos Han Tardado Mucho Yo no Se Si Estaban Esperando Que Fuera Un Fake Por Lo Rápido Que Han Entrado A B Y Estaban Esperando Más A Si Entraba Alien A O Estaban Esperando A Que Que Les Diera La Vuelta Pero Esa Rotación Si Ha Si Ha Lenta Y Les Ha Podido Jugar La Ronda Yo Creo Que No Habían Visto La Bomba Gusteo Muy Rápido Por Parte De Interrogante Y El Stack De 5 En B Me Parece 5 Personas En B Stack Se Cuela Por La Zona De Calle Serguiño Que Hace Lo Propio Controlando La Parte De Conector Y Naiden Que Está Vigilando Esa Parte De De Bench Si Se Va a dar Cuenta De Que No Hay Nadie En A Porque No Le Están Poniendo Ningún Impedimento Y A ver La Comunicación Con Su Equipo Porque Ahora Mismo Si Que Varon Puede Coger La Bomba E Se Directamente A Si De 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 Lo Que Están Haciendo Esa Zona De Punto De A Va a Limpiar Ahora Quad Ve que No Hay Nadie Y Varon Como Un rayo Pues Por Esa Zona De Principal Todo Bien Limpito Y A Plantar Y Ahora Mismo Serguiño Por Esa Zona De Conector Se Puede Meter Hasta La Cocina Si Ahora Ver El Como Hacen El Retake Y Los Cinco A La Vez Con Esas Pistolas Que Pueden Hacer Bastante Daño Yendo Los Cinco Y Haciendo Una Buena Haciendo Un Buen Retake Pueden Ya Tienen La Información Porque Serguiño Está Limpiando Toda Esa Zona De Árbol Ahora Va a Limpiar Punto DB Y Quebra Y Varon Están Avanzando Uno Por Larga De El Otro Por Principal Y Y Básicamente El Equipo De FCA Intentar Quitar Esas Acas Varon Que Se Hace A Otros Dos Triple Kill Para El Y Quiere Quema Vivo Azorrele Y Varon Que Quema Vivo Azorrele Décima Ronda Para El Equipo De Interrogante Solo Tres Ronditas El Equipo De OMC Y Veremos Si Con Esta Ronda Forzada O Con Armas Un Poquito De Utilidad Pues Consiguen Por Lo Menos 10 4 11 4 Y El Mejor De Los Casos Un 10 5 Si Tienen Que Intentar Meter Estas Rondas Que Les Quedan Para Luego A El Cambio De Bando Que Vayan Un Poquito Más Desahogados Vemos Otra Vez La Misma El Mismo Recurso Por Parte De Interrogante Ese Boost Totalmente Rápido A Serguiño Limpiando Esa Parte De Cubby Rápidamente Quebra Que se mete En la Parte De Bench Para Intentar Limpiar Esa Zona De Damas Y De Momento Otra Vez A Conseguir Ese Control De Medio Si Lo que está Aguantando Con La Zona De A Main De Principal De A Con El De Koi Y Esperemos De Momento Va Aguantando Esa Posición En El Punto B Rotando Todo El Equipo De OMC A Esa Zona De A Baron Que Se Hace El Kill Te Blast Tinho Baron Que Quema Vivo A Dink Y Ronda Muy De Cara Para Interrogante Neiden Punto Plantando Ahora mismo Se Hace La Zona De Torreles Baron Que Mata A Torreles Serguiño Que Serguiño Que Consigue La Kill De Fanchito Muy Fácil Y 11 Para 3 Para Interrogante 11 3 Y Ahora Si Que Están Comprando Un Poco Forzado Porque Saben Que Tienen Que Última Ronda Gastar El Dinero Que Te Queda A Gastarlo Todo Y A Ver Que Es Lo Que Sacar Esta Ronda Tener Una Ronda Más Tenemos Esa Ronda Agresiva Por Parte Del Equipo De OMC ¿No? Intentando Entrar En Esa Zona De Grafe Con Posiciones Bien Rápido Rondo Relay Que Mata Así Con Aiden Que Consigue Esa Kill Con El AWP De Joppa 4 Para 4 Un De De Medio El Equipo De OMC Y Interrogante Intentando Limpiar Con Esos Molos Finalmente Consiguen Esa Kill Quebra Y Paran ¿No? Y 4 Parados Y Parece Que Va A 12 3 Si Pero Ahora Como Va Vuelvo Otra Vez Al Intentar Controlar Medio Para Ver Hacia Donde Rotan Hacia Donde Que Que Consigue Esa Kill De Dink En Medio Y Mansito Con Esa UMP Desde Cielo Que Poco Podía Hacer 12 3 Para Interrogante Y Veremos Si Pistolas Si Es Muy Importante Para OMC Conseguir Esta Ronda Ya Que Van Muy Muy Juro Osea C3 Es Que Yo Creo Que Es Decisiva Esta Ronda Estas Primeras Rondas Para Para Intentar Un poco Salvar El Partido Si Normalmente Los Equipos Que Pierden Dos Rondas De Pistolas No Salen Ganar Dos Partidos Es Una Estadística Bastante Bueno Que Sobre Mansito Y Dinky Blast Que Abren Un poquito La Bomba De B Rápidamente Rotando El Equipo De Interrogante Sico Hace Lo propio Desde La Zona De B Holes Intentando Coger Esa Posición O Hacer Esa Kill En La Posición De Damas Varon Que Está Desde La Zona De Cielo Y Serguiño Que No Se Fía Ni Un Momento De Que No Le Vengan Por La Espalda Si No Varon Que Consigue La Kill Sobre Sobre Zorrele 3 Para 3 Sico Que Consigue La Kill Sobre Dink Blast Hace Lo Mismo Sobre Xico 2 Para 1 Blast Tiño Que Falla El Cargador Bueno Se fallan El Cargador Mutuamente Los Jugadores Y No Le Va A Dar Tiempo A Defusar Ha Ganado El Tiempo Suficiente Si Ha Conseguido Hacer Tiempo Y Si Hubiera Defusado El Tirón Si Que Le Hacer Tiempo Pero Claro Teniendo Allí Tienes Al Astiño 2 Para 1 Que Sabes Que Te Puedo Hacer Pues Ha Sido Muy Importante Que Le Gastara Ese Tiempo Para Que No Le Diera Defusar Si Realmente Con El Con El Timer Que Tenía La Bomba Tenía Que Haber Piqueado Del Tirón Y Confiar En Que Iban A Matar A Blast Pero Claro Otra Vez Como He Dicho Antes Es Muy Fácil Ver Este Tipo De Cosas Desde Fuera Luego Estando Dentro De De Si Si Luego Es Luego Es Más Complicado Si Tenemos A Jomba En esa Posición De De Hall De B Aguantando La Posición Para Que No Avance El Equipo De De Interrogante Y Bueno El Hacer Lo Propio En Esa En Esa Zona De A Está Rotando Baron Hacia El Otro Lado Baron Que Nos Acaba De Piar Tampoco Y Poco A Poco Haciendo Esas Skills El Equipo De OMC Y Rompiendo El Y 5 12 Tenemos Partido Si Si Ahora Mismo Lo Que Estamos Diciendo Esas Rondas Importantes Y A Ver Como Ahora Bueno Siguen Haciendo Una Eco Más Y La Decisiva Yo Creo Va Ser La Siguiente Con Armas A Ver Como Entran A Interrogante Aun Mismo Los Los Terroristas Bien Es Cierto Que Han Comprado De Todo Pero Bueno Interrogante Por Su Parte Ahorrando Todo Lo Que Puedan Vemos Esas P250 Por Parte De 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 Consigue El Kill De Mansito Kill Muy 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 Importante Como Ese Triple Stack De Quebra Serguiño Y Neider Avanzando Por La Parte De Garaje Se Van A Encontrar Quebra Que Mata A Blastiño Y Dink En Esa Parte De Benz Que Ha Entrado Y Se Ha Salvado Porque Se Ha Quedado A 3 De Vida Bomba Plantada En Esa Zona De B Y Serguiño Y Neiden Que Van Entrar Por Benz Vaya Casco La Acaba De Pegar A Yompa No Me Me Parece La De 26 De Vida Dink Que Consigue Esa Doble Kill A 3 De Vida Muy Importante Que Consigue Matar A Dink Pero Correle Con Esa Doble Kill Cierra La Ronda 6 12 Para Interrogante Si Muy Importante Como Han Sabido Salvar Esta Bomba Como La Han Conseguido Defender Bueno Veamos Como Va Esta Ronda De Armas Porque Si Esta La Pierde Interrogante Por Lo menos Una Rondita Más De La De O De O Si Consigue Esa Baja De Dink A Través Del Humo Disparando A Esa Zona De Garaje Vemos El Busteo Que Está Haciendo Jompa A Sus Compañeros Para Intentar Limpiar Esa Zona De Medio Malsito Que Consigue Matar A Zico Y Blastiño Mochita Para Baron De Regalo Blastiño Que Acaba Con Quebra También En Esa Zona De Medio Y El Total Control Para Ir Los Cuatro Por La Zona De Bench Serguiño Solo En Arbol Va A Tira Un Humo Intentar Colarse Por La Zona De Generador Acaba De Ver A Uno Se Lo Hace Sigue Hacerse A Zorrele Jompa Hace El Refrag De Serguiño Y Neiden Que Va A Guardar Esa M4 No No Pueden Permitirse Perder Ese Arma Si El Vamos Se Ha Muy Fácil Porque Tenemos Rayos X Y Vemos Como Se Cuelan Pero Vamos Estaba Yo Que Lo Tienen Detrás Y Muy Bien Esta Ronda Vamos Estamos Viendo Que OMC Tiene También Muy Buen Lado Terror Nosotros Tenemos Que Ser Terroristas Todos Nuestros Equipos Tienen Muy Buen Lado Terror Y Le Están Plantando Cara Entonces A ver Se Está Poniendo Esto Otra Vez Interesante Pues Sí Porque Además Ahora Interrogante Pues Tendrá Que Hacer Otra Echo Si Tiendo Que Igual Compran Alguna CZ Una Five Seven Igual La Deagle De Sico Apretando Un poco La Zona Esa De Garaje En Medio Evitando Que Intenten Hacer El Boost Rápidamente No Creo Que Se Arriesgan A Comprar Un Molo Para Para Parar Eso Pero Bueno Veremos Si Sale Muy Rápido El Equipo De OMC Por Medio Y Va Con Esa Magten Que Están Viendo De Espaldas En Calle A Neiden Y Sico Que Los Ha Dejado Muy Tocados 33 Y 22 De Vida Respectivamente Y Zorrele Que Se Ha Quedado Muy Bajito De Vida Pero Finalmente Mata Con El Molo A Serguiño Están Teniendo Muy Buen Control De Medio Y Tienen Ese Control De B Tenemos A Blastiño En La Zona De Damas Que Verá Que Acaba De Hacer Esa Kill De Zorrele Pero Blastiño La Recuperé Inmediatamente Y Solo Queda Baron Y Neiden En Calle Mancito Que Manda Baron Y Mancito Que Acaba También Con Neiden Y Le Quita Esa M4 Otra Rondita Para OMC Y Bueno Interrogante Perder Estar Si Tienen Que Tienen Que Frenar Un Poco Y Ver Que Es Lo Que Es Lo Que Les Está Saliendo Mal Que Es Fortalecer Medio Les Están Entrando Por Medio Ahora Vamos A ver En Esta Ronda Que Bomba Plantada Mansito En Quad Creo Que Zorrele Está En Punto También Y Luego Dink En La Zona De Toro Y John Va Por Detrás Por Tanto Esas Rotaciones Que Pudieran Venir Por La Zona De A Larga O De Main Y Ahí Viene El Y Mansito Hizo Rele Que Van A Por Ellos Tienen Donde Están Se Las Tienen Que Higuitar Neiden Cae Y Baron Guardando Esa M4 Y Haciendas A Mansito Finalmente Pero Ellos Tienen Dinero De Sobra Para Poder Comprar Tampoco Les Perder Un Arma No Les Supone Mucho En Cambio A Interrogante Si Que Van Más Justos Van Más Más Forzados De Dinero Pues Si De hecho Han vuelto a Forzar La gente De Derrogante Se Le están Jugando Toda Esta Ronda Si Están Tomando Mayor Control De Medio Están Más Adelantados Están Forzando Esa Zona De Medio Para Evitar Ese Push Rápido Que Estaba Haciendo OMC Tanto Busteando Y Limpiando La Zona De Cubby Vence Y Demás Y Ahora Mismo Pues A Bueno Blastinho Que Consigue Es aquí El Estaraje De Shiko Y Que Están Posicionándose Ahora Por La Zona De Damas Y De Main DB Para Entrar En La Bomba Si Lo Vas a Se Han Hecho El Boost Por Benz Para Volver A Tomar Control De Medio Igual Rotar Hacia Si Si Han Visto Que Ya Habían Rotado Un Par De Jugadores Rápido Que En Esa Eléctrico Que Mata Con Relé Pero Cae Ante Mansito Y Neiden En Esa Posición De Punto Que Tiene La Bomba Neiden Que Vuelve A Hacerse A Otro Se Hace A Blastinho Doble Kill Para Él Y Dos Para Uno Si No saben Dónde Está Tenía Toda La Ventaja Serguiño Totalmente Si Hubieran Sabido Dónde Estaba Se Lo hubieran Comido Entre Los Dos Y Muy Buenos Reflejos Por Su Parte Porque Ha sido Capaz De Girarse Totalmente Y Matarle Por La Espalda Buenísima Ronda De Dink Y Pues Vemos Un poco El Contraste ¿No? Vemos A Vero Compros Esa 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 Escopeta Y El Rato Con Pistolas ¿No? Y MC De Nuevo Pues Con Las Cinco AK La Utilidad Miquea en la zona de B main Se encuentra con Mansito de cara Mansito que se hace esa doble kill en el punto de B Y muy fácil para él Bomba abierta, bomba plantada Jomba que corta ese apoyo de Baron Por la zona de bench Pero Shiko recupera la kill Consiguiendo SK para él Y Neiden Pues a intentar conseguir Una armita Shiko que hace lo propio y va A guardar SK Y a ver Si no le Si no le encuentran antes de conseguir algún Neiden intentando Piquear a Torrele en esa zona de De árbol Y cae Definitivamente ante Ante Dink, que ahí es a donde le ha llevado Su compañero Torrele Y Shiko que está en peligro Si Dink le da por mirar en quad Si, si, o sea Porque se les ha olvidado mirar 11-12 Se le acaba el colchón Al equipo de interrogante Si, además OMC lleva Tiene Tiene bastante economía Para poder comprar de todo Incluso lo que pierdan una ronda Y yo creo que es eso Ahora mismo Un poco OMC se ha venido arriba Y está llevando el control del partido O OMC lleva Bacia el de 8-0 ¿No? Si Por el momento Se entra muy rápido Por esa zona de A Jumba que mata A Neiden Dink Que se hace la kill De Shiko Y de nuevo Esa bomba Han caído En los primeros Nada ¿Qué? ¿15 segundos de ronda? Si, si Ha sido una ronda muy rápida Han entrado muy rápido A Y yo creo que es sobre todo eso Por la confianza que han cogido Con Todas estas rondas ganadas Y en las que Les tienen que frenar De alguna forma Ahora mismo OMC se está convirtiendo En En una bestia ¿No? Están viendo La remontada muy cerca Llevan Un 9-0 De parcial En cuanto Explote Esta bomba ¿No? Y acaban de igualar La La final 12-12 Para ellos Vemos a Quebra, Serguiño y Baron Salvando esas Esas armas ¿No? Esa AVP Y esas dos M4 Y A ver Que es lo que plantean Contrarán Armas de nuevo Pero Esta la tienen que ganar Es que deberían de Intentar frenarles Bueno Es que Ocurren dos cosas Ocurren dos cosas En esta ronda Si esta la pierde Interrogante Su economía No estaría mal del todo Comenzaría Estar mal Y dejara La ronda 14-15 Tendrían problemas Pero bueno Estamos en la ronda Otra vez Ese rusa Ah no Fácil Por parte de OMC Mansito que Abre la primera kill Jumba que hace La segunda La tercera Y Serguiño Con Quebra Pues que lo Que lo quieren intentar Dicen De perdidos Al río 4 contra 2 Mansito que Se la pega A Quebra Y ahora si que si Serguiño dice Esto Si no Intentar Como se iba Hacia esa zona De De Se hace Finalmente A Mansito Pero no puede Con Con Torrele Y lo que te comentaba Mira Pausa táctica De Interrogante Seguramente Si Lo que te comentaba Por aquí si Una cosa táctica En la que tendrán que ver Ahora Con el Dinero que tienen Que hay que hacer Que Cómo frenarles Y Cómo llevarse el partido Porque Hemos visto Claramente Caché Era un mapa De interrogante En el que Nunca ha tenido En los demás Retransmisiones No ha tenido Ningún problema Y ahora Les están comiendo Entonces tienen que ver Cómo frenar eso Cómo volver a esa Defensa sólida Que tenían Y Volver a encaminar El partido En su favor Efectivamente Destacar un par de cosas Que han ocurrido En esta ronda De nuevo Bueno Tres mejor dicho De nuevo Una ronda muy rápida Por la parte Principal de A Con dos kills De Mansito Y de Jomba Abren la bomba Plantan rápidamente Y dificultan El retake Muchísimo Otra cosa importante OMC Sigue con su Con su camino 10 rondas Del tirón Y le ha dado La vuelta al partido Totalmente 13-12 A su favor Entonces el momentum Que tiene ya Es brutal Ahora mismo Interrogante Están mirando Qué comprar Están comprando Pero De hacer Bueno Es que tienen que comprar Tienen que hacer Una compra full Pero de perder Esta ronda Estarían un poco Condenados De cara a la 14-15 Y sumando un poco El momentum Que lleva OMC Con su economía Y también El no momentum No Sino El perder 11 rondas del tirón Por parte O 10 rondas del tirón Por parte De interrogante Yo creo Que acabaría Sentenciando un poco El partido De que no serían capaces De reponerse De ese puñetazo Sí Es un poco El El intentar Poner esta pausa Frenar Frenar Los ánimos OMC De No os vengáis tan arriba Y intentar Calmarlo Sí, sí, sí De intentar calmarlo En plan de Os vamos a poner un pausa Que vamos a pensar Y Y os vamos a A volver Lo pasa claro O sea, también ese Interrogante Tiene que Tener la cabeza Muy fría De decir Nos han metido 10 rondas del tirón Tenemos que salir A ir Y Dar las que quedan Ya estamos Pues vamos a ver Otra vez A ver estas finales Vamos a ver Qué ocurre Pues Como habíamos Comentado Pues full Full compra Por parte de De interrogante Ese AVP para Naiden Entiendo que para la zona De De A O Pues no Va para medio Y Bueno Siko que hace Un kill muy temprano En esa zona de De garage Con Blastinho Que está Haciendo un poquito Ese pick Que ya le hemos visto Hacer en anteriores rondas Y OMC Que entra en tromba En la bomba En la bomba De B Dink tomando Posición en esa Zona de generador Molo hacia cielo Y Bomba plantada Bueno Yomba que ha quemado A Serguiño Quebra Aparte de Ventilación Compañeros junto con Siko Mansito que mata A quebra Siko Que hace el refrag Sobre Mansito Dos para dos Siko muy tocado Baron muy tocado Baron que mata A Yomba Dos para uno Uno para uno Dink al conseguir La kill sobre Baron Veremos que consigue Siko Siko ya la Le ha visto Sabe que le está jugando Una vez De Dink Que vuelve a marcarse Otra Muy buena ronda Con un triple kill Y es un poco Lo que te comentaba ¿No? Sí Ronda 14 Interrogante con problemas Para comprar Chaleco solo por parte De Baron Con esa FAMAS Vemos FAMAS Una M4 Una UMP Muy poquita utilidad Es una compra forzada De o ganamos esta O nos vamos al post Sí Exactamente Y luego Van otra vez A controlar Medio Se les había dado muy bien Ya Quebra se está colando Hasta la corriente Muy bien O Correle que estaba Totalmente cegado En esa Sí En esa esquinita ¿No? De De Bueno Pues Chico que consigue Esa kill sobre mansito Y Zorrele Junto con Sus compañeros Jomba y demás Haciéndose Con el control de medio ¿No? Saben que Neiden Está en esa zona De 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 En esa zona De calle Y Totalmente controlados Además Es que es Chico haciendo Ese pick En la zona De 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 Porque sabe Que estaba Ahí Jomba Blastinho Consegue una kill Muy 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 Importante Haciendo ese pick De De Chico Y Blastinho Que Finalmente Hace ese Refrag A Baron De haber matado A su Compañero Y Match point Match point Y mira la economía De De Nuevo Otra vez Muy Forzados Si Además Aquí Ya es Darlo Todo Serguiños Únicamente Con Un Humo Neiden Con Un Humo Y Una Flash Y Un Decoy Luego Sico Con El Chaleco Y La VMP Y El Molo Intentando Ejercer Presión Sobre Esa zona Y de Nuevo Mira De De Nuevo VMC Esa ronda Rápida Que han Hecho Antes Dos o Tres Rondas Neiden Que hace El kill Sobre Ting Pero Zorrele Muy Rápido En El Refrag Baron Que intenta Hacerse a Dos Pero Solo Consigue La kill De Blastiño Mansito Link Al punto De A Y Tres Para Tres Con Bomba Plantada Zorrele Que se Queda En Esa zona De Quad Jomba Que mata Con Esas Sí A Quebra Y Doble Kill Y Serguiño Contra 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 Muy Tocado Pero No Dejan De Ser Dos Jomba En Esa Parte De Main Ya La Spoteado Jomba Va a Jugar Con Él Va A Hacer Que Le Siga Dispara Le Confunde Un Poquito Jugando Con Él En El Punto Zorrele En Ese Humo Kill De Zorrele A Serguiño Y Culmina Una Remontada Un Poco Épica Totalmente No Les Han Metido Ni Una Interrogante De Terro En Caché 13 Cero Impresionante Sabemos que Interrogante Tenía Muy Buen Caché Que Lleva Jugando Llevamos Varios Partidos Retransmitidos De Interrogante En Caché También Contra Euphoria Contra Infinity Y Ha Tenido Muy Buen Caché Se Está Remontado Ha Sido Muy Espectacular Y Lo Un Partido Interesante Y Está Súper Interesante Porque Esa Remontada Ha Sido Muy Buena Muy Buen Planteado Por parte De OMC Esa Vuelta Al Partido Esa Venga Que Estamos Aquí De Un 12 3 Y El Tomar Ese Medio Y Para Ir Para Adelante Y Darle La Vuelta A Partido Bueno Eso Que Tú Comentabas De Que Interrogante No Solo En Mostrado Su Control En Caché Es Uno De Sus Mapas Favoritos O Fetiche Por Decirlo De Alguna Forma Y Esto Lo Único Que Hace Es Darle Todavía Más Mérito A Lo Que Acaba De Hacer OMC Muchísimo Ya Terce Rondas De Terro Seguidas A Interrogantes Son Muchas Y Ya En Su Mapa Entre Comillas Porque No Dejan De Un Mix Pero En Un Mapa Que Juegan Cómodos Que Juegan Bien Que Lo Conocen Y Demás Tiene Todavía Mucho Más Mérito Y Ahora Pues Con Ganas De Ver Lo Que Va A Pasar El Més Que Viene Porque Ya Interrogantes Seguro Que Se queda Ahí Con Con Las Ganas De La Venganza Y Decirle Espérate Que Dentro El Próximo Sábado Nos Vamos A Volver A Ver Las Caras Si De hecho Yo creo Que Se lo Han Dicho Ya Por Steam Han Dicho Bueno El Sábado Que Viene A La Misma Hora Tal Venga Nos Vemos Las Caras Totalmente Pues Muchísimas Gracias A Todos Los Que Nos Habéis Estado Viendo Durante Esta Tarde Nos Habéis Estado Con Arsil Y Aguantándome A A mí Que A mí Me Veis La Cara Y Me Vemos El Próximo Sábado La Número 15 Y Todas Las Que Nos Quedan Por Delante Y Lo He Dicho Muchísimas Gracias A ver El Próximo Sábado Quien Quiere Esta Venganza Quien Quiere Llevarse Ese Primer Puesto Y Cuáles Son Los Cuatro Equipos Que Quieren Verse Las Caras Los Presenciales De La Omen Pues Muchas Gracias Narsil Por Estar Conmigo Esta Tarde Muchas De nada Es un Placer Y Nos Vemos El Próximo Sábado Hasta Luego Hasta Luego